Hola familia, buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de la parte del planeta de donde me estés viendo. Muchísimas gracias una vez más por poder participar aquí en este canal, en tu canal Rafael Tarot Sevilla. Hoy le vamos a poder hacer una muy buena pregunta al tarot, le vamos a poder preguntar qué es lo que te viene para ti a corto plazo en el amor. Ese futuro inmediato pero a corto plazo, no dentro de seis meses ni nada de eso. Bueno pues vamos a poder utilizar esta fantástica baraja del tarot, esta por un lado y esta también por otro lado. Van a ser dos opciones de las que te voy a poder dejar para que puedas elegir qué es lo que te viene a corto plazo en el tarot. Así que te dejo unos segundos para que puedas elegir o esta o esta opción. Bien, vamos con la primera opción que siempre sería esta que tenemos por aquí. Vamos con este fantástico tarot raide por si alguien no sabe cuál es esta baraja. Vamos a barajar y qué es lo que te viene a corto plazo en el amor. Qué es lo que te viene a corto plazo en el amor. Qué es lo que te viene a corto plazo en el amor. Vamos a poder ver 1, 2, 3, 4 y 5 cartitas. Bueno pues de 5 cartas 1, 2, 3 y 4 arcanos mayores. Esto cualquier persona que sepa de tarot sabe que en una tirada si abundan los arcanos mayores significa que hay mucho movimiento en esa cuestión que estamos formulando. En esa pregunta que estamos realizando. Así que hay una grandísima energía aquí a ti que has elegido esta primera opción. Como por ejemplo hay un gran amor porque seguramente muchos de vosotros habéis consultado bueno pues en estos vídeos interactivos que podéis encontrar en youtube o habéis consultado con algún tarotista seguramente o incluso conmigo mismo. Podéis haberlo hecho seguramente y os han dicho no te preocupes que te viene un gran amor. Dentro de muy poco vendrá a ti este gran amor. Un amor verdadero pero ¿dónde está ese amor verdadero? Nos llega. Nos llega. Se ha perdido el hombre, no le llegó bien el mensaje de whatsapp, no sabe interpretar los mapas, no sabe conducir y tiró a la derecha en lugar de tirar a la izquierda. Bueno, se ha equivocado ese hombre o esa mujer. ¿Dónde están esas personas que iban a llegar a tu vida? Sí que es verdad como lo están indicando aquí que un gran amor estaba destinado para ti. Un amor en teoría como nos indica en las de copas un mensajero de dios, un mensajero del universo. Alguien que debería de haber entrado a tu vida para poder fortalecer tu vida en todos los sentidos. Traerte amor, prosperidad amorosa, ese bienestar, esa felicidad. Claro, también ¿por qué no? Esa pasión tan importante dentro de las relaciones amorosas. Todo eso estaba para ti. Seguramente en muchos de vuestros casos alguna que otra persona haya podido entrar y tú hayas podido pensar este es el hombre o esta es la mujer que me decían que iba a venir a mi vida. Pero madre mía, vaya fracaso de relación. Si están... Esto no es lo que a mí me habían dicho. Esto no es lo que a mí me habían prometido. No. En principio yo por lo menos prometer no prometo. No soy ningún político. Yo no prometo nada. Sobre todo ellos que prometen y luego no hacen nada. No. Aquí el tarot te estaba diciendo que efectivamente hay un gran amor para ti. Pero igual que hay un gran amor también hay oportunidades amorosas para ti. Seguramente hayan sido una de esas personas las que hayan podido entrar en tu vida y tú evidentemente que tienes muchas ganas de poder ser muy feliz pues hayas pensado pues será ese hombre o esa mujer seguramente ya no voy a poder ser feliz porque a mí todo me sale mal. A mí todo me sale al revés. Me dicen que voy a ganar la lotería y luego gano tres dólares. Me dicen que va a llegar un gran amor y luego llega alguien que no merece poder estar conmigo. No, no. Va a poder llegar ese gran amor. Fíjate qué maravillosa tirada tenemos aquí. El colgado junto al emperador lo que nos indica es que precisamente alguna de esas personas que hayan podido aparecer o intentar entrar a tu vida no eran las personas adecuadas para ti. Hay mucha gente, esto es ya algo muy parecido a, iba a decir una palabra, bueno a lo que ya sabéis que hay por ahí dando vueltas porque es que hay mucha gente, mucha gente que viene de una decepción amorosa, viene de un fracaso amoroso, viene de una ruptura y en lugar de liberarse y decir voy a continuar con mi vida, que yo quiero ser feliz, arrastran esos problemas. ¿A que sí? ¿A que te ha pasado a ti mismo? ¿Te ha podido pasar a ti mismo? ¿O le ha podido pasar a ese hombre o a esa mujer que entraron a tu vida? Entra una persona muy bien físicamente, una persona atractiva, alguien que mentalmente parece en principio que está bien, cosa cada vez más difícil de encontrar, alguien que utilice la cabeza. Cada vez cuesta más trabajo encontrar a una pareja que esté bien de la cabeza. Bueno pues aparecen esas personas que han tenido problemas, como nos indica el colgado en el amor, personas que se vuelven muy auto exigentes, se exigen mucho a ellos mismos, piden prácticamente perfección, igual que se exigen perfección, exigen perfección a la persona que entra en su vida, que en teoría eras tú o eres tú, porque también nos habla en tiempo presente el emperador que sigues conociendo a personas, que no has tirado la toalla, no te has rendido, pero no llegan esas personas y eso es algo muy frecuente que estamos viendo en las relaciones sentimentales. Como vengo diciendo, en lugar de cultivar la esperanza, en lugar de cultivar la fe, en lugar de decir, bueno yo voy a poder ser feliz, estoy cansado o estoy cansada de poder encontrar este tipo de personas, a partir de ahora si una persona no me conviene, no tengo una relación, ni siquiera lo intento. Esta es una de las lecciones que tienes que aprender. Si no la has aprendido ya, estás a tiempo. ¿Por qué emprender una relación con una persona esperando que se produzca un milagro? El milagro de, bueno, es una persona que reúne ciertos condicionantes que yo quiero, a lo mejor, a lo mejor en un futuro esta persona se abre, a lo mejor en un futuro esta persona se enamora, a lo mejor, a lo mejor y a lo mejor. Y va pasando el tiempo y no encuentras esa relación que tú buscas. Y va pasando el tiempo y te vas dando cuenta de que esa persona que tú creías que era, no es así. Estaba en tu mente, estaba en tu imaginación. La realidad es otra. Esa es la lección que tenéis que aprender. Muy bien las palabras, muy bien las apariencias físicas, pero los hechos. Una persona como, por ejemplo, que tenemos aquí una figura masculina, el emperador. Si este hombre, por ejemplo, ha atravesado muy, bueno, problemas bastante negativos en su vida amorosa, igual que lo ha podido pasar tú, lo has podido pasar tú u otra persona, es normal que si esta persona merece la pena, esta persona con el tiempo, pues vaya superando esos problemas. A lo mejor lo que necesita es alguien como tú en su vida. Igual que tú, a lo mejor lo que necesitas es una persona como esta en su vida, en tu vida. Pero que te lo demuestre. Es de lo que quiero decir. No las ilusiones, no las falsas ilusiones, no los falsos sueños, no. Que te lo demuestre. Mira, yo he salido de un divorcio muy difícil, lo dejé hace un año, lo dejé hace seis meses, todavía estoy en proceso, pero quiero ser feliz en el amor y quiero intentarlo contigo. Ah, pues mira, vamos a intentarlo. Otra cosa es la persona que siempre te pone problemas, siempre te pone excusas. Hoy te quiero ver, pero mañana no, porque necesito tiempo, voy a estar una semana alejado. ¿Comprendéis? Es una diferencia bastante importante. Porque una persona no lo haya pasado bien en la vida o porque una persona en tiempo presente tenga algunas limitaciones, no significa que no vaya a ser un buen amor para ti. Es lo que hay que aprender a diferenciar. Es lo que hay que aprender a diferenciar. De todas maneras, como te estaba diciendo, a muy corto plazo también nos indica la reina de copas interés tuyo. Interés tuyo en el amor para poder seguir conociendo personas y como se indica aquí, por fin tocar la campanita porque en un periodo de tiempo muy corto, muy breve, aunque esto sea un vídeo interactivo generalizado, debes de poder encontrar a esa persona. Periodo de tres meses, periodo de muy corto de tres meses, a lo mejor antes, algunas de las personas con la cual tú estabas hablando y tú veías algún tipo de limitación, de impedimento, a ver si este va a ser igual que los demás. Hasta que no le des una oportunidad para poder conocer a esa persona, no lo vas a saber. Igual que esa persona, se merece la oportunidad de conocerte a ti. Hay mucha gente que ha sufrido en el amor y pone limitaciones y pone limitaciones y pone limitaciones. Si pones muchas limitaciones, muy poca gente será capaz de superar esas barreras que tú estás poniendo, con lo cual estás perdiendo oportunidades de conocer personas y de conocer muy buenas personas. Este colgado también va para ti, no solamente para las personas que tú vayas a poder conocer, sino tú también debes de liberarte de esos obstáculos y de esas dificultades para poder ser feliz en el amor como te mereces y lo vas a poder ser. Feliz en el amor como te mereces en un plazo de tiempo muy, muy breve, unos tres meses aproximadamente. Ahora bien, que esa persona sea súper cabezota, pues también, pero eso forma parte de la personalidad de cada uno. Vamos ahora con la segunda lectura. Vamos a barajar y vamos a poder ver qué te viene para ti en el amor en un tiempo muy corto. ¿Qué te viene para ti en el amor en un tiempo muy corto? Como ya venía diciendo, el 4 de espadas nos habla de estas relaciones que no salen bien, por mucho que se intenta, por mucho que uno quiere, pues no salen bien. Bueno, y es algo que estamos viendo aquí en esta tirada generalizada, aproximadamente, de lo que te va a pasar a ti. Yo siempre digo que lo importante son las oportunidades, las oportunidades, porque hay mucha gente que lo pasa muy mal porque se siente muy sola en la vida, está muy sola en la vida y no encuentra, no encuentra con quién salir, no encuentra con quién hablar, no encuentra con quién expresar sus emociones, no encuentra con quién tener, bueno, pues afecto, cariño, ¿verdad? Y pasión, ¿por qué no decirlo? Pasión también. A ti, afortunadamente, quitando estas dos cartas, fíjate, afortunadamente no te van a faltar las oportunidades para poder conocer gente, para poder interesarte por esas personas y que esas personas se interesen por ti en un periodo de tiempo muy breve. Nos hablan, en un principio, la emperatriz nos habla que, en teoría, eres tú, da igual si eres un hombre o una mujer. Siempre digo lo mismo, todos, todos tenemos energías masculinas y energías femeninas. Nos habla de la energía femenina de la emperatriz, del resurgir de la persona. Vemos que la carta del pasado, el 4 de espaldas, nos habla de forma generalizada que no es que hayas tenido tú malas experiencias amorosas. Has tenido muy malas experiencias amorosas, muy malas, muy malas, muy malas. El 4 de espaldas nos habla incluso de un divorcio o una separación que haya podido acarrear una depresión, bastante malestar mental, incluso malestar físico, como siempre ocurre, no tengo ganas de ver a nadie, no quiero saber nada del mundo. No. Y muchos de vosotros, después de esas malas experiencias, habéis estado, precisamente, apartados del mundo. Os habéis apartado del mundo de todo. Pero nos indica ese resurgir. Ese resurgir, como nos indica la emperatriz, con un cambio de ciclo. Pero este cambio de ciclo nos habla incluso físicamente o del tiempo, temporal, incluso del tiempo. Dentro de muy poco, con el cambio de estación, da igual si estás aquí en Europa, estás en África, que hay mucha gente que nos ve desde África, un abracito muy fuerte para la gente que nos ve desde África. Hay muchas personas también que nos ven desde todo el continente americano. También saludo a las personas de Alaska. También saludo a las personas de Alaska. En el próximo cambio de ciclo, de la primavera, del verano, del otoño, del invierno, próximo cambio de ciclo, va a producirse una renovación en tu vida, en tu vida exterior, ahora lo explico, y en tu vida interior. Tú te vas a sentir diferente. Te vas a sentir, incluso como nos indica la emperatriz, mucho más joven, con mucha más fuerza, con un crecimiento, aleluya, dijo el Señor, de tu autoestima, con mayor confianza en ti, ya era hora, y vas a decidir vivir la vida. Estas depresiones se terminaron. Esto no es vida. Así no se vive. Eso sí que es verdad. Así no merece vivir nadie y ya has decidido vivir la vida. Entonces, como vas a decidir vivir la vida y va a producirse una apertura, tú misma o tú mismo vas a tener la fuerza necesaria para poder romper todos esos obstáculos y abrirte tú mismo o tú misma las puertas. Puertas del universo. Y van a llegar a ti oportunidades. Repito, oportunidades para poder conocer a otras personas y oportunidades para poder vivir. No sale una relación seria y estable en un tiempo corto, tres meses aproximadamente, no sale esa súper relación seria. Sí que es verdad que como vas a generar mucha confianza, autoconfianza, y lo vas a mostrar, como ya vengo diciendo, vas a cambiar tu mundo exterior. Te van a ver más joven, te van a ver, si eres una mujer, mucho más atractiva. Si eres un hombre, te van a ver mucho más atractivo, mucho más seguro de ti mismo. Eso va a cambiar. Y van a llegar ni una ni dos. En un tiempo muy breve, pueden llegar hasta tres o cuatro oportunidades para poder conocer personas en el amor. Esas personas no vienen, como nos indica aquí, de forma generalizada con el pensamiento o el sentimiento o el ánimo de tener una relación seria, estable o de casarse contigo. ¿Por qué? Porque está casi todo el mundo muy parecido a ti. Están en una etapa de su vida de apertura después de pasar varias crisis emocionales, sentimentales o incluso económicas que limitan mucho a las personas. Si no tenemos dinero, no podemos salir. No podemos salir a cenar con nadie. No podemos invitar a nadie a comer, ¿verdad? No podemos vivir, no podemos pagar. Entonces, de forma generalizada, y te incluyo a ti, parece que ha habido una serie de problemas también económicos en tu vida. Los problemas económicos se van a quitar, van a desaparecer. Pero a nivel sentimental, a corto plazo, no viene una persona súper importante. Sí que vienen esos cambios generalizados que te van a traer bastante alegría, bastante felicidad porque te vas a sentir otra vez vivo, viva. Ya no te vas a sentir apartado del mundo, sino que formas parte del mundo o que el mundo gira a tu alrededor. Como vas a cambiar esa energía en ti, cambias la energía que hay a tu alrededor. Y van a llegar esas buenas oportunidades. Nos indica el 10 de espadas lo que te estaba diciendo. No aparece, en principio, a corto plazo, en este vídeo interactivo, que no es una consulta personal, no aparece una relación estable. Pero bueno, mientras más oportunidades, mientras más personas, en principio también, personas atractivas de diferentes maneras. Personas atractivas físicamente o personas que tienen un atractivo hacia ti porque se asemejan a lo que tú estás buscando, porque tienen cierto parecido contigo en la forma de pensar, en la forma de sentir, casos parecidos. A lo mejor tú tienes hijos, la otra persona también. Ha pasado por circunstancias muy parecidas a ti. Pero aquí lo que viene, el 10 de espadas, tal como lo estoy sintiendo yo, no es que nos digan que todas las opciones son malas o que vas a fracasar en el amor a corto plazo. No. Lo que ocurre es que después de pasar una etapa tan negativa y volver a vivir cosas muy positivas en un periodo de tiempo muy breve, entra la ansiedad. La ansiedad por ser feliz. Ya, ya ha pasado lo peor de mi vida. Ya ha pasado esas etapas tan negativas en mi vida. A partir de ahora voy a ser muy feliz. Que es verdad. Ojo, es verdad. Pero ese hombre o esa mujer que he conocido, yo creo que va a ser mi alma gemela. Yo creo y ya va a empezar la ansiedad y ya va a empezar la ilusión y vas a generarte tú misma un estado o mismo un estado de ansiedad. No, eso lo tienes que dejar. Lo que tienes que hacer es, como ya te dije al principio, que tú ya has tomado esa decisión de liberarte, de vivir la vida. Para poder ser feliz en el amor y encontrar ese superamor, tienes que vivir. Tienes que ser feliz contigo mismo o contigo misma. Y entonces aparecerá una persona que podrá compartir la vida contigo. No bases, que es lo que te están diciendo en el 10 de espadas, no cometas los mismos errores del pasado. No bases tu felicidad y no bases tu prosperidad en un amor. No. Ese amor tienes que ser tú. Te tienes que amar y te tienes que valorar y te tienes que querer a ti mismo o a ti misma para poder ser feliz en la vida. Ese gran amor que tú buscas es algo complementario a ti. No bases todas tus esperanzas en ese amor porque, como significa el 10 de espadas, encuentras una, dos o tres personas ideales para ti y ahora resulta que este resulta que está casado. Y este se aleja porque, por motivos de trabajo, se tiene que ir a otro lugar. Y este, a lo mejor, bueno, pues finalmente no se lleva bien contigo. Dios mío, qué injusto es la vida. No soy feliz. Entonces, ¿comprendéis lo que quiero decir? Tenéis que abriros a la vida, disfrutar de la vida. Vas a conocer muchas personas en un tiempo muy corto. Disfruta de la vida, déjate de llevar. Pero tú mismo o tú misma no te pongas autolimitaciones porque entonces volverás a épocas de tu pasado. Y tú no quieres volver a épocas de tu pasado. Disfruta el presente para poder tener un buen futuro. Recuérdalo. Disfruta el presente para poder tener un buen futuro. Bueno, pues espero que te haya gustado este vídeo interactivo. Espero que os hayan gustado las indicaciones que los seres de la luz os han dicho a vosotros para que podáis dominar, controlar y ser más felices en vuestra vida. Si te ha gustado lo que has encontrado aquí, pues déjame un comentario justito aquí debajo. Suscríbete al canal, Dios mío. Que la mayoría de las personas que ven los vídeos no son suscriptores. Suscribiros al canal y formar parte de esta familia de la luz. Que somos muchos y seremos muchos más. Cuidaros. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.